¡Gol! 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 ¡Que Taller es campeón del torneo! ¡Gol! La primera vez apareció Ciro y su fuerza a definir. ¡Viene Palmieri y enganchó el Cholo! Acá está Palmieri y la soltó bien para acá. ¡Campusano! ¡Campusano en el centro! ¡Gol! ¡Gol! Ahí va justamente a disputar y se imagina Chavo. Y viene Talleres con Campuzano En el área Campuzano lo limpió Campuzano en el centro Cabo, Cabo, Cabo Levanta la pelota Número 10 Campuzano El futbolista Montserrat A luchar DJ Van Laucha Por afuera se ofrece Campuzano Capuzano Tapó Laucha Magnífico, busca Palmieri Pelota afuera Campuzano Qué bien que maniobró Salió Campuzano, enganchó Romero por delante Trababa Regules Está haciendo un buen partido Campuzano Falta, ¿no? Sí, retrotrae, claro Tomasini, ay, mirá la pifia de Tomasini Que le va a ir al rodriguero en toda la noche Aquí se viene Talleres con Campuzano Campuzano te amaga Va a llegar hasta el fondo Campuzano va a meter el centro contra el área Terminaron despejando Les habla de afuera Puzo Pero además entre ellos hablan mucho Villegas ganó bien con la cabeza La va bajando y va encarándose adentro Campuzano, viene Ciro Campuzano por la individual Campuzano que mete Campuzano que se la lleva Lo tiene cerquita Arcuri Insiste Campuzano Lo marca Müller ahora Tiene que descargar hacia atrás Saca Enrique Está Campuzano Va el ex Fénix Ahí tu Zangos Se viene Campuzano Ferrero no puede Se entra al medio del área No había nadie Falta, penal No Hizo Giangali La dejó correr para Lamberti Ahora la tiene Borrego Acaba Elías Recorta para acá Para allá se encerró solo Borrego Tenía que tocar rápido hacia afuera Y se encerró Y Campuzano que jugó la pelota larga Para que vaya Villegas Enrique Pica de taquito Fernando Enrique La vuelve a la quitaria La área La queda Campuzano Los pegó Giro Tampo abajo Tello Alejo Tello Para quedarse con eso Saca Tello Está complicada el área Esta Los arqueros lo saben Para aguantarla Para sostenerla Y girar al mismo tiempo Ciro Campuzano Va Ciro Juega La de Campuzano La punteó justo Un cara a Talleres Se viene El Pato Romero Va en lateral Campuzano Se viene el 7 Espera Villegas Sigue Campuzano Al piso Domina Ale Levanta Benítez El cambio de frente Falla Jiménez Atención que Se impone Campuzano Espera Villegas Villegas Atento Bulasi La viene cambiando escena Con ustedes La figura De Peter Grance Domina Peter Grance Mano a mano Contra Campuzano Extraordinario Existe de Ciro Saca Campuzano Salió para adentro Va Villegas Sigue Villegas Fueron dos al piso Y la pelota Le quedó Palmieri La entregó Bárbaro Para Campuzano Enganchó y le pega Campuzano Al ladito Hay nuevo lateral Que va a tomar Fernando Duré Atrás la pide Enrique ¿Qué? Por adentro Esperaba El laucha Villegas Viene para él Intenta Lechó Regaló Campuzano Y viene la contra de Talleres Con Campuzano Controlando Abierto Está Villegas Va Campuzano Se la jugó Y pasó Campuzano Cara a cara Con Noce Fuera de los límites Del campo de juego Ahora se levantó Noce Y está solito Recién Se avivaba Müller Y lo iba a marcar Qué buena pelota Metió Campuzano Va Campana Hasta el fondo Centro de Campana Villegas Que llega Saliendo Por aquí Campuzano Campuzano Pasa Romero Campuzano Tocó bárbaro Para Romero Centro para Villegas Y al devolte Campuzano Junto De Talleres En este caso Con Campuzano Que con el ingreso Dilan Vergara Pasó a la derecha Se viene Campuzano Levanta centro Rodrigo Rígas Para Campuzano Se viene el 7 Le pega Ciro Yo sé que Esto recién comienza Castro Pero usted sabe Que a mí no me gustan Los 0 a 0 Y ya en esta fecha Le digo Hubo 3 Ese empate 0 a 0 Este no puede ser el cuarto No, no Para mí Va corriendo Saliendo mal vacho Fue un empate El empate Romero La medida El balón que va largo Para que suba Por este lado En ataque En ataque El equipo de escalada Era Ciro Campuzano Número 7 De por qué De por qué está dirigiendo Marcos Recalde Ya te cuento Espérenme Porque viene Lozano El estallero Robó Campuzano Sigue Ciro Campuzano Buena idea Le faltó fuerza Ya en el Comeli Va Campana Al Pecho de Melillo Sacaba Melillo Tocó mal Y se viene Villega Campuzano En el remate del 7 Saca Pato Romero Como puede Benítez Enrique La baja Campuzano Que hace cada vez más seguido Talleres Y es con Duré Prácticamente rompiendo Como un lateral derecho Para eso Palmieri Se mete entre los centrales Campa Acá está Luciano Barcuri Adentro para afuera Para dónde va el 8 Tocó para afuera Y llega Campuzano Y fue al área Duré Viene el centro de Campuzano Llega Villegas También Campana Descarga Villegas Otra vez sector derecho No pudo vergar Falta de García Sí Y esta sí es de tarjeta Esta es falta Y es de tarjeta Para el número 3 Ya están jugando Talleres Y el de Soldati Sacachispa Presiona alta Bien alta Para recuperar esa pelota Campuzano Dentro del área Centro para Villegas El rechazo El partido obviamente Va a ser el mejor Ubicado en la tabla general Tanto en primera fase Como en semis Como en la final del reducido Montserrati levanta Ture Abierto Campuzano Por adentro Para el equipo de escalada Se mete a Villegas Con un tanque A su velocidad Se la cedía a Enríquez Mete siendo bien Como puede Villegas Y cabeceaba También se llena de remedio de escalada Mientras el Fomuel Lo vamos Se confirmando Se viene Campuzano Se quiere meter dentro del área La pelota que se va Y la salida Será Para talleres de remedio de escalada El agradecimiento A toda la gente De prensa De San Miguel Un trato bárbaro Falta de Valenti Sobre Campuzano Y se va a ganar La amarilla El 4 El deseo darle de primera Con ese Movimiento poco ortodoxo Que cayó junto En la bolsa Bien Campuzano Para Enrique Enrique dejó de primera Para el Pato Romero El saque de Costal A cargo de Fernando Duré En el punto Penal espera Villegas Abierto va Campuzano En la cabeza La pide Enrique Tampoco amonestado Menos goles Celeste Juega el 10 La perdió Rodríguez Presiona a Eze Y gana Campuzano A ver que hace Ciro Levanta Benítez Al piste Va Campuzano Mano a mano Contra Jiménez Ganó la cuerda Pero adentro Llega Llega Se le hace en la marca Alan Para Campuzano A jugarse el mano Malo Con favor De la mano Se viene Ciro No es que la insombre De Fénix Tira Larga Campuzano Quiere llegar al fondo Fuerte abajo Llando con todo No hay falta Dice